Por pedido de los vecinos, ¿cierto? Estuvimos dialogando con más de uno y tratamos de parar un poquito el tema del humo, que era realmente lo que les molestaba a los vecinos. Endurecimos un poquito más las avenidas, porque realmente esta gente no transite con sus vehículos, ¿no? Por supuesto que, como verás, por las calles se pueden transitar en bicicleta o caminando. No se entorpece el paso, pero sí con los vehículos. Porque realmente... ¿Pueden ingresar la gente de la oficina? Sí, sí, están ingresando. ¿Salen también? Tranquilamente, sí. Inclusive dejamos sacar los autos del estacionamiento, como verás. Hablamos con los vecinos que a la noche le íbamos a dejar entrar los autos también en cada cual en sus respectivas casas. Y como verás, esta es una buena predisposición de parte de todos nosotros, que venimos accediendo, venimos accediendo, venimos accediendo. Bueno, se pidió en su momento, cuando se hizo la reunión con el intendente, de que no participara la asociación. Le hicimos caso, realmente. Hicimos un paso para atrás. Hoy volvemos a hacer otro paso para atrás, pero un tercer paso para atrás seguramente no se va a hacer. ¿Qué asociación que no participe? En la municipalidad, cuando se convocó al señor Ariste con los transportistas, no quería que la asociación esté dentro del municipio, que alcade, por supuesto. Entonces, nosotros, para que realmente se pueda llegar a una mesa de diálogo, hicimos un paso al costado, ¿no es cierto? Y nos quedamos todos afuera, esperando a que esta gente diálogue. ¿Qué hicieron? Pasaron a un cuarto intermedio, donde el día de ayer iban a estar llamando el abogado de la Federación de Acopiadores. Nunca se comunicó con nosotros, nunca se comunicó con los transportistas. Siguen jugando de esta manera. El señor Ariste se está riendo en la cara, cada vez que pasa a los muchachos se está riendo. Está provocando, ¿no es cierto? Y realmente nosotros, si es lo que él quiere, es un conflicto dentro de la ciudad, que se quede tranquilo que no lo va a tener. Pero sí, seguramente, vamos a hacer una nueva asamblea en la asociación y vamos a endurecer la medida de otra manera. Son 37 días que llevan. Digo, ¿y cómo se destraba esto, no? Y vos sabés, los conflictos, cuando hay una necesidad siempre se destraba, ¿cómo? En una mesa de diálogo, ¿no es cierto? En una mesa de diálogo donde se cocina montones de cosas. Pero que realmente, si esta gente no se quiere sentar a dialogar, seguramente va a tener que intervenir nuevamente el municipio, las autoridades policiales, porque, como te voy a reiterar, nosotros estamos de la mejor manera y predispuestos a dialogar. Pero realmente, cuando uno no es escuchado, la gente está muy cansada, los transportistas están cansados. Ya últimamente se está terminando la plata, el dinero en sus casas. Y están jugando con la necesidad. Ellos tienen para subsistir, con toda la plata que se han robado de los transportistas, tienen para subsistir y calcular que estamos hablando de 40 millones de pesos en el año. Entonces, con 40 millones de pesos en el año tiene para subsistir y pagarle a los empleados durante muchos años. Hoy estaba hablando que le iba a dar vacaciones a los empleados, pero por supuesto que se lo dé y hasta le puede pagar las vacaciones en Hawái, tranquilamente, con lo que le ha robado a los transportistas. Así que... ¿Ustedes consideran que están representando a todos los transportistas de Bragado en esta medida? Nosotros consideramos que más del 60% de los transportistas lo estamos representando. Y te explico, cuando hay una problemática dentro de cualquier partido que sea, con cualquier asociado, así sea por uno solo, así hayan tomado represaria porque lo hayan echado, o hayan tomado represaria porque el asociado haya ido a pedir la tarifa que le corresponde y lo echan, ahí está la asociación, siempre. Digo, ¿ustedes no consideran que con la actitud que están llevando a cabo es que por ahí se alejan del diálogo, que es aparentemente de la única manera que uno conoce que se puede llegar a destrabar este conflicto como todo, a través del diálogo? Mirá, probamos de todas las maneras. Como probaron ellos de levantar este conflicto, simplemente nosotros probamos con el diálogo más de una vez, accedimos más de una vez, como te dije recién, y realmente ellos lo único que están haciendo es provocando, provocando y siguiendo con denuncias y amenazas, amenazando a los transportistas con autoridades policiales. Gracias a Dios, gracias a Dios, han hecho un paso al costado de que el intendente, ¿no es cierto?, tomó carta en el asunto con las detenciones, ¿no? Porque todos sabemos a quiénes se referían las detenciones, era toda gente trabajadora. Entonces... ¿Usted dice que el intendente intervino allí para que no se produzcan las detenciones? Sí, seguramente tiene que haber intervenido el intendente. Según el turco Jatec, por todos los medios, dijo que el intendente era un malhechor, que realmente había intervenido para el lado de nosotros, que nosotros éramos los delincuentes. Como verás, nosotros estamos abiertos siempre al diálogo. Nosotros lo que queremos es trabajar juntos con la comunidad, y que realmente este conflicto se solucione a por todas, pero si no nos sentamos a dialogar es imposible, ¿no es cierto? Pero como gente como este, como Ariste, es imposible sentarse porque son tan cínicos, ¿no? Que realmente no sé quién sentar, ellos tienen la palabra de ellos la que vale y no la del trabajador. ¿Ustedes ven qué pasa en los días, digo, y no corren el riesgo también de que la justicia accione, más allá de que el intendente pueda parar una detención, digo, con esto de cortar el tránsito vehicular de las calles y demás? Yo te voy a contar algo. Nosotros estamos endureciendo la medida, a partir de mañana se va a endurecer mucho la medida con la bragaense, y se llega hasta las últimas consecuencias. Nosotros estamos defendiendo, vamos por una causa justa. ¿Cuáles son las últimas consecuencias? Y cortar todas las plantas de la bragaense, como se llegó en su momento, ¿no es cierto? Realmente lo que este señor está provocando es que realmente nosotros hagamos un delito, es lo que está provocando, pero que se quede tranquilo que no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a seguir trabajando, como dice la ley, con el derecho a un reclamo, ¿no es cierto?, como corresponde, y bueno, de esa manera vamos a seguir para adelante.